Hola gente, igual que el COVID-19, la dictadura también va de rebrote en rebrote con su represión. En los últimos días se han vuelto a centrar en el acoso, asedio y persecución de periodistas independientes. Juicios, hechizos, asedio a instalaciones de medios de comunicación, campañas de descrédito en las redes. No es que sea algo nuevo, pero menos que sea algo bueno. En otro orden, pero como veremos más adelante también conectado, está el extraño show con el excanciller Aguirre Zacasa, acusado de tope en un caso armado por una denuncia del robo de unas campanas que extrañamente hasta el mismo sacerdote de la iglesia negó haber puesto. Luego, ayer, las habituales mentiras del Minsa, que crecen de la manita con los estragos de la pandemia. Y para más color, hasta una propagandista del régimen fue amablemente alineada en una entrevista en vivo en un canal de la dictadura por atreverse a cuestionar, aunque sea ligeramente, la irresponsabilidad con la pandemia del COVID-19. ¿Qué tiene todo esto en común? Que el acoso al periodismo independiente, el susto a Aguirre Zacasa, que a pesar de ser muy diplomático es un analista crítico del régimen, las continuas falsedades que el Minsa da a la gente, aunque afuera a instituciones como el BID les reconozcan otra cosa. Y hasta la jalada de orejas a la misma propagandista del régimen persiguen lo mismo. Censurar. No quieren que el periodismo denuncie todas las salvajadas que ocurren a diario. No quieren que los opinólogos opinen sobre esas salvajadas. No quieren que la gente sepa las salvajadas que oculta el Minsa. Y no quieren siquiera que sus propios propagandistas hablen aunque sea de pasada de tales salvajadas. Es la cultura del silencio que buscan imponer. Se aferran a aquello de que lo que no se menciona no existe. Pero la realidad es terca y sus salvajadas no solo existen, sino que se multiplican. Y nadie con un mínimo de sentido común puede aceptar callar cuando lo despedazan, como está haciendo la dictadura con Nicaragua. Toca resistir, denunciar, protestar y exigir. No caer. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... ¡Chao! El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!